Nomás un camino hay Para llegar hasta el cielo Ese camino es Jesús El Hijo de Dios eterno Él vino y murió por mí Él vino y murió por ti Y para llegar a Dios A Él tienes que venir Aunque busques no hallarás Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador De nada te va a servir Que crees en un Dios de malo O en un santo de papel Estás muy equivocado Porque nomás hay un Dios Y nadie le puede ver Él sí te puede mirar Si tan solo crees en Él Aunque busques no hallarás Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Jesús es el Salvador